Y ahora para ti, con ritmo y sabor, grupo La Realidad, y tú Hernández y su estilo norteño. Oye, morena, ¿qué me has dado que no puedo ver? Otros amores porque comienzo a enloquecer. Oye, morena, me has dejado ya sin un amor. Y a mis amigos me han dejado por tu dulce amor. Hoy me atrapaste morenita y no puedo escapar. De tus encantos y tus besos no puedo olvidar. Oye, morena, ya no aguanto, ya no puedo más. Por tus caricias y tus besos me van a matar. Pero yo digo que no puede ser. ¿Dónde ha quedado la vida que yo llevé? Por andar conquistando tu corazón. Hoy no sé si hay alguna razón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Hechizo, 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 hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Y esta es tu cumbia, Richard Reyes, chavoso, chavoso. Gózala, gózala, hay mi cabeza. Pero yo digo que no puede ser. ¿Dónde ha quedado la vida que yo llevé? Por andar conquistando tu corazón. Hoy no sé si hay alguna razón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, 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 hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Con ritmo y con sabor, Chuy Hernández, su estilo norteño. Chuy Hernández, su estilo norteño. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Ahora no sé cómo sacarte de mi corazón. Hechizo, hechizo, hechizo de amor. Dame el antídoto, morena, pierdo la razón. Música